Y mire, el jaronuevo político por el retiro de los 13 fideicomisos del Poder Judicial siguió y el presidente López Obrador enardeció los ánimos. Desde Palacio Nacional aseveró que los trabajadores son libres y que están en su derecho de manifestarse, solo que deben de tener claro que la afrenta no es con ellos, sino con los jueces, magistrados y ministros que no quieren perder sus privilegios y sus estilos de vida. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, que no los usen, que no los manipulen. ¿No tengo política en el Poder Judicial en nada? Sí, dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, o sea, se tardan. Van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están. Bueno, fuerte lo que dice el presidente.